En esos uniformes que entregamos están metidos los valores más íntegros que la sociedad aspira, que es estar seguros. Pues tomamos la decisión política de ponerle el pecho al narcotráfico. Se han batido todos los récords posibles de incautación de droga de la historia de Misiones y eso se hace con coraje, el coraje que transmite nuestra policía todos los días. Yo los felicito de corazón de que podamos decir en todos lados que estamos orgullosos de la policía de la provincia de Misiones.